Hey que onda gente, mi nombre es Luis, me encuentro con Servando. Bienvenidos a el segundo vídeo del canal de los perdedores, el club de los perdedores. Hoy traemos, pues ya están viendo, lo que es un nuevo producto de Kellogg's, panadería, se llama así la... Sí, como que... Sí, o sea, el concepto es como pan recién hecho, pero hecho cereal. Sí, según a lo que estoy investigando, cambiaron la fórmula Kellogg's de todas, de todas las... No sólo de estos cereales, sino de todos los cereales, para reducir lo que es este, ese tipo de sellos. En sellado. El nuevo sellado que entró en vigor hace que dos meses, un mes? Hace como sí, como dos meses, en el cual yo le estaba comentando, Servando, que yo la verdad no tenía, vaya, en base a que estaban los sellos, y el ayer me estaba explicando, porque, o sea, viene exceso de calorías. Ajá, sí, pero en base a que... De hecho, mucha comida considerada como fit, o sea, de saludable, traía el sellado, y lo que le decía a Carlos, es que el sellado se basa en sobre porciones de 100 gramos. Entonces, muchas veces tú te estás comiendo unas galletas de 50 gramos, y no quiere decir que sea un exceso de azúcares, sino que el sellado está sobre base 100, o sea, cada 100 gramos tiene exceso de azúcares, cada 100 gramos tiene exceso de calorías, y tantos sellos como hay ahorita, no sé, pero es en base a 100 gramos. Que la verdad, siendo honesto, o sea, todos sabemos qué es lo que nos estamos metiendo en el cuerpo, y sólo a fea este tipo de... Esta caja está bonita, está bonita, y hay mucho producto que tiene un diseño muy padre, y que termina feando por él. Pero bueno, no nos vamos a meter a ese tema. Tenemos lo que es churros, pan de muerto, y rollos de canela, por cual quieres empezar. Ojo, mi favorito, no el cereal, sino de los tres como tal, son los churros. Soy fan de churros. No, no, no del cereal, sino del pan. Cabe recalcar que ni Carlos ni yo hemos probado estos cereales. Sí, lo hemos probado. Es el primer video, no es un unboxing como tal, este es un probando, un testeando, aún no sabemos qué nombre va a llevar. Esto está bien para con nosotros, que por cierto gente, nadie comentó en el video pasado. Nadie adivinó. Que era sobre esto. Sí, así que esos 200 pesos siguen estando ahí, y en este video se agregan 50 pesitos más, para ese pot de quien la tiene, que tenga la suerte de atinarle. De atinarle, bueno, al final como quiere explicamos un poco de eso otra vez. Sí, por cual quieres empezar, yo odio el pan de muerto, no me odien, pero el pan de naranja no soy fan, rosca de reyes tampoco soy fan, es pan con pan de naranja. No, no soy fan. Yo creo que soy más fan del pan de naranja. Yo tengo un trauma, porque en la escuela nos explicaron conmigo el pan de muerto, y en realidad no estaba imaginando que los huesitos y que todo el desmadre, y fue de que dije, pues de hecho, no me voy a comer eso. De hecho, sí representa cada parte del pan. Sí. Entonces, como lo iban diciendo, la maestra estaba diciendo, no, es que los huesitos representan esto, y la madre, mi cabeza, literal, se estaba imaginando un esqueleto. Sí, y fue de, no, no quiero. Así que, por cual quieres empezar, te voy a dar el honor de que elijas. No, pues yo creo que de izquierda, derecha, churros, luego pan de muerto, y al final rollo de canela. Sí, porque canela es invasivo al sabor. Así que, que vamos que de hecho, ahorita, este, detrás de cámara, está la señora productora. La Flor Mayenayer. Este, puede saludar. Hola. Este, no sé si escuche, porque el micrófono es, es unidireccional, no es bidireccional. Hola, hola. A lo mejor ahí sí. Este, pues se ven como bags de churros. Pregunta, ustedes son cereal, después leche, o leche y luego cereal. Primero cereal y después leche, ¿no? Es lo lógico. Sí, yo creo que solo un psicópata daría, haría algo, por favor. Algo como tal. ¿A qué huele? Huele a churros. Huele a churros. Pero con canela. Huele a churros. Ah, qué churros que no salen. Este, ya no los vamos a servir. Sí, 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 para, pues, probarlos. ¿Te fijas cómo? ¿Cómo no te iba a servir? ¿Así? ¿Más? Mmm. Sabe raro. Sabe, no sabe churro. Sabe canela. Sí, sabe canela. Mucho. Mmm. ¿Sabes otro cereal que ya está en el mercado? Sabe, sabe a churros. De canela. ¿Qué tal? Sabe, bueno. Sabe, sí, sí. A ver. hoja. Cervo. ¡Vale! Más. ¿Me está, no sabe Yo lo dejo rojando tantito, sí. Sí, yo también lo dejo. O sea, no que esté súper aguado, pero que sí esté de mojadillo. Este, pues ahorita que andamos con todo eso de que estamos en noviembre, que en México se celebra el Día de Muertos, entonces yo creo que más que nada en eso va esta versión de cereal, ¿no? Más encaminado a las tradiciones mexicanas. Gente, con leche pierde el sabor. Ya después de varios, como que se siente mucho rojo. Y es que yo solo siento canela. Yo. Pero ya con leche, yo ya le perdí el sabor a la canela. A la canela incluso. Sabe como a cartón. Gente, no he probado el cartón, pero supongo que si el cartón lo vendieran para comer, ¿se le va a echar leche? No, ya es un poquito. Y una textura muy crujiente. No es como un... Es como... No es como un Fruit Loops. Está muy grande en realidad la... Sí. Cada... Siento que ese también es un punto en contra. Cada pieza está... Mira, o sea, mira mi cuchara, acá ven dos o tres. Con dos ya se llena mi cuchara. Entonces... Ya no sabe nada con leche. Sí, no. En realidad pedimos todo el sabor. Puede que sea por lo de los sellos que les mencionábamos, que cambiaron fórmulas, pero... La leche no se pinta y no cambiaron. No. Sí, exacto. O sea, la leche se queda del mismo color. No pinta nada. ¿Sabe otro serían? Son como unas almohadillas. Antes lo vendían. Ahorita no sé si todavía sigan. Son como unas almohadillas integrales. Parece literal una almohadilla. A eso sabe. O sea, es un meh. Gente, cada cajita está en 36 pesos. Es un cereal. No creo que barato. Porque son solo 260 gramos. Y regularmente un cereal te cuesta qué? 50 pesos. La caja de 700. Pero. No sé. Tenía expectativas. Pero. No. Del 1 al 10 es que la aplicación le da al chorro. O hasta el final quiere decir. Yo creo que hasta el final. Sí, ya comparando sabores. Y ahora, como aquí tengo un poquito de leche. Primero voy a echar la leche y luego el sería. Y el psicópata. Sí, como el psicópata. En cuanto a formas, sí parece churro. Sí. Como forma parecen unos... Como si el churro lo hubieras partido en muchos pedallitos. Y no la pierde. No la pierde con... Ajá, porque huele muy bien, la verdad. Huele a canela. O sea, no sé. Huele como a un churro que lo pasas por azúcar y luego con canela. Huele a eso. O sea, sí huele a churro. Usualmente le ponen azúcar y canela en la canela. No, yo he comprado churros que es solo azúcar. Es que tienen como dos mezclas. Al final no me supo nada. Lo siento churros, pero... Veamos ahorita. No, no. No, no. No, no. No haces todo. Híjole. Este sí, espero que sea como el de churros porque no me gusta en realidad el pan de muerto, güey. Este, mira, aquel sí venía que era como con canela. Atrás en la caja vienen como que... Sí, canela y azúcar. Este dice flor de azah, vainilla y mantequilla. Esto lo vamos a ver. Espero que sepa mucho mantequilla. O vainilla. Yo creo que la vainilla también le... Yo siento que ha probado de hormonar el olor del nariz. Este no tiene ni forma de pan de muerto, son solo bolitas. ¡Ey! Yo quiero mis... Son solo bolitas. Oh, huele muy bien. Así de no. Huele a vainilla. No, no, no. Huele a mantequilla pero con naranja. A mí me gusta el olor. Vamos a ver. Huele a lo que... Es más, gente, huele a lo que huelen los juguetes de niños que traen aroma. ¿Cómo lo debe? Sabe como a un Froot Loops. Está vainilla. Se siente mucha mantequilla. A ver, yo me voy a servir. Esperamos que no se le vaya el sabor como... Como... Como a... ¿Dónde está tu plato? Producción. Me pasas un poquito más de leche. Aquí tiene. Aquí tiene buen hombre. Vamos a ver qué tal. Este... Al final vamos a... A decirles cuál nos pareció mejor. Este... Si lo recomendaríamos o no. Si vale la pena gastar 36 pesos por un cereal que a lo mucho te va a dar unos tres desayunos. Porque a lo mejor y tú dije tres desayunos. ¿Qué tal? ¿Son doscientos? Bueno, sí, sí. Sí, tienes razón. Pero... También para que vean, este... A lo mejor, sí es truco. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo único malo de esto? Y parecen croquetas. Sí, parecen croquetas. Parecen croquetas. O sea... Sí. O sea, parece que estás poniendo croquetas a un perrito bebé de que las puedas remojar con agua. Sí. Sí, eso parece. Qué buena analogía. Señor Kellogg, si está viendo esto. Adiós por lo así. Sabe bien con leche. Pide sabor. También. Predomina mucho el sabor de flor de ador. No me gusta esa gente. Sabe como a... Creo que... Definitivamente... Ahora siento lo que la gente cuando está haciendo un comercial y el producto sabe malo y finge. Qué horrible. Definitivamente... La gente estoy sudando y no creo que está por las lámparas. Definitivamente no sabe a... A padre muerto. Se ve a Froot Loops. Algo. Con naranja. No. ¿Tú te comprarías este café? No. Definitivamente no. Ni por temporada. Ni por error, wey. Solo pasé un video. No. Digo, no está tan mal, pero no. Es como para comprarle desayunar todo el día. Vamos a ver. El último. Rollos de canela. Dice que trae vainilla, mantequilla y canela. O sea, solo cambia el ingrediente. Ajá. Solo cambia... Le quitas la flor de azar y le agregas canela. Veamos cuál es la diferencia con... El churro. Que también predominaba mucho el sabor de la canela. De la canela. Sabor tradicional. Ahorita, como quiera... Este sí tiene menos forma de rollo. O sea, sí está como enrolladito. Sí. Vamos a verlo. Como quiera, espero que... Que hayamos hecho tomas... Y las estén viendo... La forma de los cereales. Cuando estamos hablando de ellos. Uf, huele muy fuerte. Me huele. Y sale el sabor así de que... Estoy mamadísimo. No me gusta el sabor, wey. El olor. Sí, el olor. Huele muy fuerte. Huele a mantequilla y canela. Estos sí son rollitos. Hola Dios, soy yo de nuevo. Este sí sabe a canela. Muy intenso. Sabe a chirlios de canela. O los... ¿Cómo se llama los de la manzana? Que es caja verde y... No, tengo idea. Pero si saben... Aquí va a aparecer la foto, gente. Apple Jacks. Apple Jacks. No. Vamos a ver. ¿Qué tal? Es que después te cae el saborcito de la mantequilla. Tú puedes hacer lo ando. No pides sabor. Porque es muy intenso el sabor de canela. ¿Te pintó la leche de color? Ajá. Se ve un poco más su color. Se ve como un color de leche que no quisiera probar. O sea... Se ve amarillosa. Sí, sí, sí. Cambio de color. Hay mucho sabor de canela. Mucho. Pero no sabe más. Si no te gusta la canela, sí te vas a avisar. Sí. Si no eres puro canela, no lo compres. Digo, porque si no te gusta la canela, comprarías uno de rollos de canela. A lo mejor tu mamá lo compra. ¿Cuál? ¿Cuál? La historia era que la maestra decía, mi alumno me pidió permiso para faltar a clase porque si no su mamá iba a comprar otro cereal. Y alguien le comentó como que es lo bonito de trabajar con niños si se tiene 20 años. Yo creo que este es el mejor. Sin duda. De los tres es el mejor. A mí me gustó más este. El churro. Este, pues, después de probarlos, después de tu sufrimiento con el pan de muerto de los tres, ¿cuál es el mejor para ti? Para mí, rollo de canela. Yo creo que también voy con el equipo rollo de canela. Y tú, Carla, ¿cuál es el mejor para ti? El de churros. ¿Churros? Sí. Yo creo que, o sea, cuanto a tamaño, forma, el de rollo de canela mínimo tiene las rayitas como si fuera un rollo de canela. El de churros se me hace muy grande para muserías, o sea, son pedazos grandes. Sí, son bocados grandes. Este, el de pan de muertos, sí. Eso se lo puede dar un niño, güey. Sí, no, está muy grande. El de pan de muertos parece croquetas para perro, entonces. No, son croquetas, mira. Es cierto que esto. No, tiene forma de croquetas. Sí, sí, tiene forma de croquetas, totalmente. Van a hacerlo viendo en las imágenes. Sí, van a estar viendo como quiera. Yo creo que ahorita están viendo la forma de cada cereal y parecen croquetas. Este, rollo de canela. Para mí es mejor. Yo le pondría un... Del 1 al 5, del 1 al 5. Del 1 al 5 le pondría un 4. Ok. ¿Ah, de pan de muerto? No, yo le doy pan de muerto por la forma, por el sabor. Un 2 y no lo... Y el de churros, 1, porque se me hace muy peligroso para los niños. O sea, por lo regular el cereal, la mayoría de la gente que lo consume son los niños. O sea, todo el mundo en el desayuno lo come a veces, pero los niños son los que te piden cereal. Este, y este está muy grande para un niño. O sea, si se le va una pieza entera... Se muere. Se va a asfixiar porque... No, pero es como son, se muere. O sea, sí, se asfixia porque está muy grande y no es blando. No, no es blando, sí. Tardo tiempo en absorber la leche. Yo le pongo 3, le pongo 2 y le pongo 1. En mi escala de cereales hay cereales mejores. Y siento que si traemos cereales a futuro para igual testearlos, siento que va a haber cereales de 4 y de 5. Sí, porque, o sea, bueno, lo que nosotros buscamos para testear los productos son cosas raras, innovadoras. O sea, si encontramos un cereal que en México es difícil de conseguir, que lo pedimos de otro lado, obviamente lo van a ver aquí. Este, estos, pues en esta ocasión porque fue una edición de Día de Muertos que va muy ad hoc con el video anterior. ¿Y con este mes? Ajá. El video anterior que tuvimos la edición de Día de Muertos de Indio. En esta ocasión traemos la edición de Kellogg's. Este, y pues estamos en noviembre. Aparte, el de Pan de Muertos, aparte XAFO, trae menos. Aparte, XAFO trae menos. Trae menos. ¿260? Trae 2.40. 2.60. Me timaron. Es que, güey, le metieron más ganas a este, güey. Es que se ve, se ve, mira, aquí la caja está más angosta. Está más ancha esta. Pues bueno. Y sí, los tres costaron igual. Mismo costo, mismo precio. Pues a lo mejor y porque es el Día de Muertos se iba a vender más. En general, una cosa rara, que se me hace muy raro, es que no tiene impresa la fecha de caosidad. Ninguno. Ni uno de los tres tiene impresa la fecha de caosidad. Igual lo van a estar viendo en... Es algo extraño. Digo, cada producto aquí en México, por lo regular y por ley, te indica la fecha de caosidad del producto. Fíjate, no me he dado cuenta. Gente, espera en el próximo video. Demandamos a Kellogg's por vendernos. A Walmart. La Walmart. La Walmart. Demandamos a la Walmart. Oh, no, no, no. Ah, no, sí trae. ¿Qué viene, güey? Gente, ¿vea? Se cancela. Se cancela. Que dé. Cancelan. Hasta 2021, no. Hasta agosto. No, digo, no sé por qué lo pones aquí si tienes un cuadro donde dice que lo dejes de poner. De hecho. Ah, es que a lo mejor se les terminó la tienda negra. Porque está con dieta blanca. Pero en general, gente, no los compraría otra vez. Creo que me quedo con los viejos conocidos. No lo compraría. A lo mejor por la experiencia, sí. Si ustedes están pensando a lo mejor por experiencia comprarlos, ustedes mismos probarlos, adelante. La verdad, no es un cereal que se me haga caro. Proida de canela es un buen cereal. O sea, yo creo que sí. Sí. Y no sé, si voy y no hay otro cereal más rico, o sea, agarraría uno de rollo de canela. Y sí, gente, escojan, no beben lo de nosotros que probamos los tres. Igual váyanse con la idea de lo que les gusta al final. Gente, traen lo mismo todos. Nada más es un ingrediente el que cambia. La azúcar, la flor y... La canela. La canela. O sea, estos traen los mismos ingredientes, salvo la diferencia de que este trae canela y este trae flor de azahar. Y este solo trae azúcar y... Y canela. Y canela. Sí, gente, sí. Es por la novedad, por la foto de Instagram, por lo que ustedes quieran, pues adelante háganlo. Pero yo la verdad sí me voy un poquito desilusionado, decepcionado. Porque se me hace que es producto, creo yo, es el primer cereal que hacen exclusivo a México. Porque en Estados Unidos tienes, en esta temporada, tienes, por ejemplo, Fruit Loops, Sucaritas. Y hay otro, no recuerdo el nombre. Sacaron edición especial. Cada personaje en Halloween tiene como que un alter hecho monstruo. Y el cereal cambia. O sea, sí le meten más cositas. Y siento que quisieron hacer esto por lo mismo. Pero mexicanizado, tropicalizado aquí. Y no siento que les salió. Porque pues allá son chocos, azucaritas, y pues la azucarita siempre gana. Es el cereal que dices, voy a la cebolla, azucarita. Ok, ¿explicamos lo de los 200 pesos? Este, como les dijimos en el video anterior, este, si ustedes adivinaban de qué iba a tratar este video, se iban a llevar. Al principio era una tarjeta de cualquier, este, no sé, cualquier tienda, cualquier store, de 200 pesos. Luego dijimos, nada, pues en efectivo es lo mismo, como que ahora la vamos a comprar, pues mejor te doy el de efectivo y te lo gastas donde quieras. Es correcto. Este, menos en drogas. Ajá, no se lo gasten en drogas, no tomen drogas. Por favor. Este, son... Es un pot, o sea, es un... El pozo, ¿no se cuenta? De 200 pesos. Le vamos a ir agregando 50 pesos hasta que llegue a 500 y nadie la adivina. Entonces, para el siguiente video tienes la oportunidad de ganarte 250 pesos. Este, si adivinas de qué trata el siguiente video, que ya tenemos, este, como que la idea. Sí, ya tenemos la idea de lo que vamos a grabar en el próximo video. Son videos random, gente. Puede que a lo mejor y los sorprende algún tipo de video que van a estar viendo y digan, güey, no miriste algo una vez pisada y probaste algo y qué pedo con este video, posiblemente pase. Y el canal no es de estar probando cosas ni abriendo ediciones especiales. Va a ser random, o sea, cualquier cosa. Algún día vamos a tener videojuegos, algún día vamos a tener tutoriales, algún día vamos a tener... Una carne asada, güey. En drogas no, no tomen drogas. No. Pero, o sea, sí. O sea, puede ser cualquier tipo. A lo mejor un día ven un vlog de los perdedores en algún X o Y lugar o X o Y evento. Déjense sorprender, gente. Sean perdedores, igual que nosotros, en el sentido de que se van a ir al club. En algún punto hemos ido a algún perdedor. Recuerden siempre haber alguien mejor que uno y la idea es a superarse, este, tratar de superarse día a día tratando de no ser el perdedor de alguien más, aunque al final tú sabes que eres el perdedor comparado con alguien más. Así que no se agüiten y ya. Ah, no, espera, no dijiste los 500 pesos. Sí, hasta el topo de 500 pesos. Sí, pero esos 500 nos van a perder, gente. Ah, sí. Sí, si llegamos a 500 y no le adivinan al video, pues vamos a sortearlos. En un video. En un video. Bueno, va a haber una dinámica, no, va a haber una dinámica ya sea en Instagram o aquí mismo en YouTube, o sea, yo creo que va a ser a la par, ¿no? Si comentas en Instagram, si comentas en YouTube, tú tienes doble oportunidad de ganar, pero va a ser como que un sorteo y pues con la típica mecánica de comparte, de me gusta y de comenta. Sí, así que ya saben, gente. Es más, gente, somos bien buen pedo que a lo mejor ni no le atinas a lo que es exactamente, pero si te acercas, igual y ya se dijimos, eh, se acercó demasiado. Voy a comentar yo los videos. Así que, gente, Carla comentando desde una cuenta. Sí, sí, oye, Carla, pero así con la persona cuando estás hablando de, oye, pero tiene ese nombre de cuenta, ese nombre de Carla. Bueno, ¿tienes algo que agregar? No, yo creo que sería todo. ¿Redes en donde te pueden seguir? A mí me encuentran como Cervando2906, Twitter, Instagram, Facebook, cualquier lado, Cervando2906. A mí me encuentras como Charlie en Cidoc, igual como quiera en alguna parte de nosotros está apareciendo en este momento el usuario. Carla, ¿quieres que te sigan en algún lado? No. Bueno, igual como quiera, en caso de que sí quiera, pues va a estar aquí en la cajita de descripciones. Y pues, no, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo video. Nos vemos. Hasta luego.